Jejepa Si pa' arriba y pa' abajo me buscas, si pa' arriba y pa' abajo me buscas Si me quieres, si me quieres a mí, dime dime que me quieres a mí Ay no 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 no, no 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 Voy a buscarme a otro muchachito, otro muchachito que me quiera Que me quiera, que me quiera a mí, ay que me quiera, que me quiera a mí Ay, no, 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 ay, no, 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 no Chiquita, por todos lados me buscas, no que no Si pa' arriba y pa' abajo me buscas, si pa' arriba y pa' abajo me buscas Si me quieres, si me quieres a mí, y me dime que me quieres a mí Ay, no, 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 no Voy a buscarme otra muchachita, otra muchachita que me quiera Que me quiera, que me quiera a mí, que me quiera, que me quiera a mí Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no Gracias.